Nuestro hashtag, que es mi meta de hoy, es no hablar mal del prójimo. Fracasaré para el segundo bloque. Muy buenos días, el pilón es de hoy, de Doña Lucha y de todos ustedes. Eres un majadero, vamos a ver el pilón. Venga, te me diste un tapé en el ojo. Se lo merece, no, no es cierto, vamos a ver. Aquí en el comedor hay muy buena banda, oigan, se armó la pachanga. Todo donde caben, no, 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 no. ¿Y de qué hablan? La de la frente. Es que nos está contando historia. Es que un amigo nos encontró. Carla, Carla, perdón, yo no soy así. Te estoy pintando mucho como el burro, ¿eh? ¿Eso te está pasando por estar...? Sí, ya no te juntas con el burro. ¿Se subió de tono? Se subió de tono. ¿El burro, por favor? Es que están fuertes. ¿Cómo la pasan en hoy? Uf, cafecito. Buena plática. Es como llegando a la secundaria. ¡Bolita a Magda Producer! ¡Poto, foto, foto! Magda palabras. Muchas gracias. Vamos a estar aquí para pasar mi conferencia. 8% es 56. Eso. Magda, hoy estás especialmente guapa. Te ves feliz. Nos da mucho gusto tu felicidad. deseo de corazón que todos tus sueños, así que este es un sueño que cumpliste, se te sigan cumpliendo. Muchas gracias. Te queremos y de verdad que con el tiempo te queremos cada vez más. Te admiramos a ti. Oye, conducías y actuabas. ¿A ti? Sí. Oye, te damos besos de novela. Pero re bien. A ver, a ver. Podemos hacer un casting. ¡Casting sorpresa! ¡Casting sorpresa! ¡Casting sorpresa! ¡Casting sorpresa! ¡Casting sorpresa! ¡Hacía encantado! ¡A la uniria muchachos! ¡Megla, Magla! ¡La, la, la! ¡Ay, qué rico! Si es el mío, mío, mío. Sí, lo consiguió Patito. ¡Muy bien, Patito! ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy, 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 porque vida solo hay una, vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.